Buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos, estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada iglesia católica, conocer testimonios de conversión, músicas, noticias, formación. La noche de hoy, como todas las noches, queridos hermanos, me siento contento, agradecido con Dios de poder compartir en esta bonita comunidad que el señor me regaló y que pues yo acá comparto con cada uno de ustedes las enseñanzas de nuestros invitados, las enseñanzas de los testimonios. Así que cada día aprendemos más a conocer nuestra fe, amar nuestra iglesia y por supuesto a llevar el mensaje de nuestro señor que ahí como ven ya nuestro invitado se encuentra conectado. Ya creo que no necesita presentación. Ahorita les voy a comentar un poquito. Vamos a hablar, vamos a aprender, por supuesto. Y también pues hablando de la formación, quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica de Azzam, una escuela que está aprobada por cinco obispos y te vas a formar desde la comunidad de tu casa en www.defiendetufe.com. Además, el libro Respuestas Católicas Inmediatas también lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Bienvenido, padre. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Un placer compartir este espacio contigo y con todos los amigos que siguen esta transmisión en vivo. No, no, muchísimas gracias a usted, padre. Y pues como se lo dije cuando hablamos por primera vez por mensaje, se lo digo también acá en vivo. Yo cuando empecé mi proceso, mi conversión, ya hace más de ocho años, pues ya tenía edad adulta. Yo no había pasado por grupos de la iglesia juvenil ni mucho menos. Así que pues mis primeros, pues por decir mis primeras formaciones fue a través de YouTube, de cosas que leía en Internet. Y por supuesto, siempre me encontraba con sus escritos, con sus videos y pues le agradezco profundamente porque pues ha sido parte también fundamental en mi conversión. Y pues creo que también de muchos tantos que pues nos ayudan y nos enseñan a seguir creciendo y profundizando en la fe. Padre, yo quería quería hacerle como tenemos, me dijo que tenía una hora, pues generalmente aquí hablamos mucho más tiempo, pero bueno, vamos a ojalá que el señor pues nos nos permita en esta horita pues profundizar en algunos temas. Pero precisamente yo me encontraba con videos suyos o con respuestas quizás en Internet. Y como me decía un amigo sacerdote, Miguel, hoy en día hay que explicar lo obvio. Entonces de repente yo me conseguí un video donde decía Fray Nelson Medina le responde a sacerdote que está a favor de la ideología de género o aquellas personas que dicen que no hay vida desde la concepción. ¿Por qué hoy en día, padre? Y yo sé que usted es un hombre también de ciencia, que se supone tenemos toda la información, tenemos tantas cosas. ¿Por qué hoy en día hay que explicar lo obvio e incluso con hermanos, en el caso de usted, hermanos sacerdotes religiosos que pues a veces enseñan cosas que no son doctrinas de la iglesia? Yo creo, Miguel Ángel, que la mejor respuesta que puedo darte no es mía, sino del Papa Benedicto, nuestro querido y llorado Papa Benedicto XVI. Decía el Papa Benedicto que el ocaso de la fe conduce al ocaso de la razón. Y es que finalmente la fe es la proclamación del logos de Dios, que es Cristo. Pero el logos de Dios es también la racionalidad humana y por eso tiene toda la lógica del mundo que cuando se empieza a eclipsar la fe, también se empieza a empobrecer, a agrietar la capacidad racional. Es exactamente lo que estamos viendo. Muchas personas en nuestro tiempo están sufriendo esa especie de desmoronamiento de la capacidad de argumentar. No les interesa argumentar. Responden a los argumentos con insultos o responden a los argumentos con anécdotas o con sentimientos. Hace poco, por ejemplo, estaba en un breve chat con una señorita que ha pasado por una serie de circunstancias difíciles, conflictos familiares y realmente toda la actitud de ella era esto que nos han dicho muchas veces. Entonces, me siento ofendida, me siento juzgada y a partir de me siento, me siento a partir del sentimiento, la persona se bloquea, ya no quiere oír nada más. Entonces yo creo que la explicación va por ahí. Nosotros le cerramos la puerta al lobo de Dios en la fe y terminamos cerrando la puerta a la capacidad misma racional que se supone que es el terreno común entre todos los seres humanos. Y padre, pero si entiendo perfectamente lo que nos quiere decir con todo esto, pero lo que me llama a mí poderosamente la atención es que pues si anteriormente no teníamos como todos estos mecanismos, tecnologías, porque antes pues para leer un libro o para aprender, había que ir a una escuela o una universidad, estudiar. O sea, hoy en día tenemos todo a la mano. Entonces, si tenemos todo a la mano, por qué? Pues pareciera que cada vez nos hacemos como más ignorantes en ciertos temas y hablando de la fe. Porque pues eso se ve muchísimo porque, por ejemplo, estuve mirando también en uno de sus videos que hablaba y decía cuidado con coquetear algo así hacia el video con grupos o cosas protestantes. Y lo vemos también dentro de la iglesia, no? O sea, debemos cada día formarnos. Hay muchos canales de YouTube, sacerdotes, tantas cosas que nos ayudarían a formarnos y por qué cada día más bien nos deformamos. Bueno, la abundancia de opciones no nos hace necesariamente sabios. Hay una explicación muy bonita que da Santo Tomás de Aquino al comienzo de su obra La Suma contra Gentiles. Y básicamente lo que dice Santo Tomás es que lo propio de la sabiduría es el orden. En ordenar las ideas, ordenar los conceptos, priorizar, jerarquizar y por consiguiente discernir, juzgar qué es más importante que qué, qué va primero que qué. La sola abundancia de información no es suficiente. Por ejemplo, yo creo que una página web que todos conocemos, que es Wikipedia, sirve de ejemplo en esto. Si yo quiero saber cómo funciona un motor de cuatro tiempos, Wikipedia me da información muy precisa. Si yo quiero saber, en cambio, si el aborto es un crimen, Wikipedia solo me va a presentar un abanico de opiniones en el mejor de los casos. Porque también está demostrado que muchos medios de Internet, sobre todo los que dependen radicalmente de inteligencia artificial, pues toman opciones cada vez más en línea con lo que a veces llamamos nuevo orden mundial. Pero supongamos que hay una representación equitativa de opiniones, pues lo que uno encuentra es opiniones. Es más o menos como que yo entrara a un restaurante y me dicen, mira, si quieres puedes comer esta carne, o si quieres este veneno, o si quieres esta pasta, o si quieres esto para matarte. Ese es el mundo en el que estamos, y por lo tanto, sin capacidad de discernimiento, estamos sometidos a la tiranía de las opiniones y de las mayorías, que por supuesto es una luz muy pobre cuando se trata de encontrar lo que es conveniente y separarlo de lo que es dañino. O sea que el exceso de información que es en últimas lo que tenemos en nuestro tiempo no es suficiente para asegurar una vida sabia ni una vida mejor. Sí, de hecho, pues ahorita tocó el tema del nuevo orden mundial y quería preguntarle sobre eso, ¿no? Porque sabemos que son los que controlan las matrices de opiniones o los medios tradicionales y también redes sociales. Por ejemplo, cosas tan obvias como que la Tierra es redonda y hoy en día hay movimientos que se creen que la Tierra es plana y te lo perjuran y juran que es así, ¿no? Y de igual forma, pues se ha demostrado durante ya tantos estudios de que hay vida desde la concepción y pues podemos conseguir personas y grupos radicales que te quieren negar lo contrario. Entonces, a través de este tema del nuevo orden mundial se han también tejido como teorías conspirativas que inclusive la iglesia pues también la meten como en esas teorías conspirativas. Entonces, ¿qué tan cierto es el tema del nuevo orden mundial y de la agenda 2030 que también vi que usted habló sobre eso en su canal y que pues causa como tanta tanto miedo en algunas personas y muchos hablan de que la iglesia está metida como también en esta agenda? Entonces, ¿qué es esa agenda y qué es lo que busca en esa agenda? Y si ya estamos viendo hoy pues su actuación. Tu pregunta, Miguel Ángel, es amplísima. Yo creo que tal vez tendremos que responderla como por partes. Lo primero, sobre este tema de orden mundial, yo quisiera mencionar tres cosas. Lo primero es que si uno mira la realidad legislativa y parlamentaria en muchos lugares del mundo, uno se da cuenta que hay una serie de coincidencias que son muy difíciles de explicar. Por ejemplo, proyectos de ley que quieren despenalizar o incluso favorecer activamente la eutanasia. ¿Cómo se explica que países que están a gran distancia, unos de otros, están presenciando la entrada a los parlamentos de proyectos de ley, todos en la misma dirección? ¿De dónde viene esa coincidencia? O como alguien preguntaba con mucha agudeza, ¿a quién beneficia eso? ¿Quién se está beneficiando de eso? Ese es un punto para pensar. Otro punto para pensar. Démonos cuenta que los medios de comunicación, entre los cuales creo que ya hay que incluir las redes sociales, a pesar de que siempre se dice que las redes sociales son la independencia de la persona, que la persona es la que desde su espontaneidad presenta lo que quiere presentar. Ese sería tema para otra conversación. Pero en la práctica, las redes sociales son una prolongación y una especie de actualización de los medios de comunicación tradicionales. Y nos damos cuenta que la capacidad de penetración de los medios de comunicación, pues prácticamente no tiene límites, especialmente desde que utilizamos estos aparatos. Hace unos pocos años, estaba junto con unos amigos, realizando una misión de Semana Santa en una zona rural de Colombia. Y todavía muchos de nosotros en esa época teníamos la idea de que las zonas rurales, un poco aisladas, con sus tradiciones familiares, con su devoción popular, estaban preservadas o estaban menos afectadas por ciertas influencias, ciertas tendencias, como por ejemplo ideología de género. Y nos decía el párroco que en uno de los colegios públicos del centro urbano, el pequeño centro urbano al que llegan muchos chicos y chicas, en ese pequeño centro urbano había en ese momento una especie de epidemia, lo decía metafóricamente, una epidemia de homosexualismo, de manera que así como un 30% de estas niñas, en su mayoría campesinas, se consideraban bisexuales o se consideraban lesbianas abiertamente. ¡Wow! Entonces, lo que eso, esa fue mi misma expresión, lo que te estás haciendo ahora. Entonces, cuando hay unos instrumentos de penetración tan supremamente poderosos, que son capaces de llegar hasta los últimos rincones literalmente, pues uno sabe que hay una herramienta que efectivamente puede imponer una determinada agenda. Y el tercer elemento que pongo a consideración de todos, para que veamos por dónde va esto del nuevo orden mundial, es ver cómo las ayudas económicas están condicionadas muchas veces por elementos culturales que se quieren imponer. Yo recuerdo, en la época en que en Estados Unidos era presidente Barack Obama, se presentó una tragedia, una situación humanitaria muy difícil en Kenia. Y sabemos que algunos de los antepasados, bastantes generaciones atrás, unas cuantas generaciones atrás de Barack Obama, pues tienen que ver con Kenia. Entonces, el gobierno de Kenia, pues sin poner eso como primera línea de argumento, pero pidió ayuda a los Estados Unidos de América. Y Estados Unidos de América dijo, sí, sí, estamos dispuestos. Pero, entonces viene una condición amarrada, ¿no? Pero necesitamos que se liberalicen tales temas que tienen que ver con pareja, familia, reproducción, lo que ellos llaman derechos de la mujer, etcétera. Es evidente, entonces, que estamos frente a fenómenos que trascienden lo puramente regional y lo puramente nacional. Y cuando tú trasciendes el nivel puramente nacional y los cambios son globales, pues, ¿qué quieres que te diga? Eso se llama nuevo orden mundial. Es un orden mundial, o un desorden mundial, pero en todo caso es una realidad mundial. Así que quiero repasar estos tres elementos. En este momento siento un ruido, no sé si tú... Sí, yo creo que mi micrófono, usted puede seguir, yo salgo y vuelvo a entrar. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, yo quisiera destacar esos tres elementos que nos hablan propiamente de lo que es nuevo orden mundial. Primero, la presentación de proyectos de ley completamente paralelos, completamente semejantes en distintos países. Segundo, la capacidad increíble de penetración que tienen los medios de comunicación, lo cual hace que allí donde hay medios de comunicación, pues, ahí hay poder económico. Poder económico que financia estos medios y poder económico que tiene expectativas de retorno de lucro de esos mismos medios. Y en tercer lugar, pues, observar ese fenómeno que a través del Fondo Monetario Internacional o de otras instituciones bancarias que tienen alcance global, pues, se pretende imponer agendas específicas. Así que, por favor, dejemos de decir, como algunos dicen, que estos son conspiraciones de los conservadores, los tradicionalistas, la Iglesia Católica. No, estoy presentando hechos y hechos que demuestran que efectivamente sí hay una pretensión de influir, de impactar culturalmente y axiológicamente, o sea, en términos de valores, prácticamente en todos los países del mundo. Esto es algo que ya no se debe negar y que no debe ser motivo de más discusión. Una expresión adicional de ese nuevo orden mundial, que creo que aquí llegaríamos a la otra parte de tu pregunta, de tu inquietud, es lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aparecen en la Agenda 2030, los cuales nos presentan un panorama muy desigual, en el sentido de que hay elementos que claramente son deseables por todos nosotros, pero hay otros elementos que creo que deben ser cuestionados. Sin embargo, yo terminaría mi intervención aquí, esta intervención, y quisiera, Miguel Ángel, si te parece, que perfilaras tu pregunta específica, ya con respecto a Agenda 2030, si te parece. Sí, padre. De hecho, pues yo he leído, pero pues de tantas cosas que uno lee en internet, pues verificar que todo es tan cierto o medias verdades, pues se habló, y yo leí, pues de un plan orquestado hace muchos años atrás, por los comunistas, ok, para infiltrarse dentro de la Iglesia Católica y buscar implosionarla desde adentro, ¿no? Y eso se ha hablado mucho. Entonces, eso es conspiranoico pensar de que eso pudo haber sucedido, y es conspiranoico pensar que esa misma agenda ya está infiltrada dentro de la Iglesia, porque, por ejemplo, vemos a sacerdotes, religiosas, pues promoviendo abiertamente todas estas cosas que inclusive van en contra del magisterio de la Iglesia, ¿no? Inclusive, pues, obispo, lo que está sucediendo en la Iglesia en Alemania, por ejemplo. Entonces, ¿se puede decir que, pues, esta agenda o parte de su programa se ha infiltrado dentro de la Iglesia porque hay personas, incluso algunas con poder, que quieren promover todo esto también dentro de la Iglesia Católica? Yo quiero comentar como una especie de preámbulo en la respuesta que hay que ser bastante prudentes y, yo diría, incluso humildes cuando se trata de hacer afirmaciones de tan alto alcance o de tan largo alcance. Quiero subrayar dos, tres cosas iniciales. Primero, que la Iglesia Católica se ha pronunciado con respecto a la Agenda 2030, especialmente a través del observador permanente que ha tenido, no sé si es el mismo monseñor que sigue actualmente, Bernardito Sousa, espero estar pronunciando bien su nombre, a través del observador permanente que tiene la Santa Sede en la ONU, se ha pronunciado al respecto. Y me parece que las declaraciones de este ilustre monseñor son muy prudentes en el sentido de que hay cosas muy deseables que están en la Agenda 2030 y hay cosas que no corresponden ni a una antropología que sea compatible con nuestra fe, ni corresponden tampoco al bienestar de los pueblos. Y por esa razón, pues nosotros, con respecto a la Agenda 2030, tenemos que tener al mismo tiempo la conciencia de que hay elementos positivos y hay elementos negativos. Nosotros no deberíamos englobar, ni abrazando completamente, ni rechazando completamente lo que allí se propone. Ese es un primer punto. Un segundo punto, me parece que es clave darnos cuenta que el método mismo de elaboración de la Agenda 2030 debe engendrar en nosotros sospechas. Porque, como comentaba agudamente un sacerdote, ¿quién eligió a esos expertos que ahora pretenden decir a todos los países lo que tenemos que hacer? Es que no es solamente a todos los países, es a todas las empresas. Porque hay una gran cantidad de empresas y de distintos colectivos, culturales, religiosos, que en la medida en que van tomando estos 17 puntos de la Agenda 2030, pues están diciendo, nosotros nos autosometemos a ello. Por ejemplo, no tengo problema aquí, no es propaganda decirlo, yo he utilizado mayormente en mi vida teléfonos celulares de Samsung. Me llama la atención que Samsung tiene, cuando uno instala, cuando uno inicia el teléfono, consiguió un teléfono nuevo, instala automáticamente una aplicación que tiene que ver con los objetivos 2030. Entonces, uno dice, a ver, pero entendámonos, tenemos una serie de gente en la ONU, en Nueva York, que se reúne, trabaja durante muchos meses, y ellos tienen el poder de decirle a empresas multimillonarias y a los países de todo el mundo cómo tienen que hacer. Esto tiene que engendrarnos un cierto grado de escepticismo y un cierto grado de sentido crítico, especialmente, como anotaba aquel sacerdote, porque estas personas, ¿quién las eligió? Se dice que nuestras democracias son un poco ficticias. Esa es una crítica que existe en muchos países. Mucha gente dice, mira, el presidente es... Lo pone a otra gente. Sí, 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 los que gobiernan en realidad son otros. Pero es que aquí es más grave todavía. Aquí es mucho más grave, porque por lo menos con los presidentes o con los senadores o representantes o, bueno, lo que hay en cada país, todavía queda una especie de rescolto de honestidad en decir, bueno, fue la gente que nosotros elegimos. Pero, ¿quiénes son esas eminencias grises que están ahí reunidas y que de repente sacan un documento y dicen, esto es, esto es lo que hay que hacer? A ver, ¿a ti quién te eligió? ¿A ti quién te dio poder para que decidieras sobre las familias del mundo, sobre las economías del mundo, sobre el futuro mismo del mundo? Entonces, yo creo que mi primer punto era no podemos condenar en bloque ni abrazar en bloque. Segundo, sí debemos tener una actitud genérica de escepticismo por las razones ya expuestas. Y en tercer lugar, tenemos que estar en guardia con respecto a las consecuencias de aquellos que no se sometan y entre esos estamos muchos que no nos vamos a someter, que no queremos someternos, especialmente aquellos puntos, obviamente, que están en contra de nuestra conciencia y de nuestras convicciones. Es decir, ¿cuáles van a ser las consecuencias de ese no someterse? Esa es una pregunta que también está abierta, que no se ha respondido adecuadamente y que apunta a algo realmente temible, temible por razones filosóficas, sociológicas y teológicas, que es el famoso gobierno mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Apenas voy a anunciar la idea. Si existe una entidad mundial que adquiere la capacidad de castigar a quienes no se sometan, eso es un gobierno mundial. Claro. Porque la gran diferencia entre un pensador y un gobernante es que el pensador puede proponer sus ideas, el gobernante las considera vinculantes y eso significa que ese gobierno, si existe, ese gobierno mundial o esa entidad macronacional, pues en el fondo está adquiriendo características de un gobierno universal, de un gobierno mundial con todo lo que esto implica. Porque estaríamos hablando en esas circunstancias, estaríamos hablando de una especie de autorización de persecución. Persecución a cualquier disidencia con respecto a lo que se ha llamado pensamiento único. Si no estás de acuerdo, llevarás castigo. Y lamentablemente, sin que estemos hablando aquí de una persecución brutal, pues que nos van a quemar vivos o lo que sea, sí tenemos que decir muy lamentablemente que hay señales muy preocupantes que ya están, por ejemplo, en lo que antes mencionábamos de los préstamos económicos amarrados. El hecho de que te digan te excluimos, te excluimos del sistema financiero, ese es el asesinato económico de un país, por ejemplo. Entonces, sí hay síntomas preocupantes y creo que es nuestro deber permanecer sin paranoia, pero permanecer muy despiertos frente a lo que está sucediendo. Padre, precisamente como vivimos en un mundo lleno de noticias, ¿verdad? Y pues todo esto lo vemos todos los días, el Nuevo Orden Mundial, la gente, la Agenda 2030, el Papa Francisco está metido dentro de la élite y la masonería. Hay tantas cosas que uno mira que pues no nos damos inclusive la gran mayoría de las personas de investigar, de leer, de dónde salió esta fuente, de dónde salió lo otro y resulta que pues se crean matrices de opiniones, por ejemplo, en contra de pues el Papa Francisco, o sea, la autoridad máxima de nuestra iglesia y se crean grupos dentro de la iglesia, sectarios, que pues son antipapas y entonces todo es no lo reconozco y el Papa es falso y se comienzan a crear todo ese tipo de cosas, padre. Entonces, ¿qué le diría o qué nos diría a aquellos católicos que nos dejamos pues envolver de todas estas noticias y que las damos por cierta y comenzamos a pues a ser literalmente protestantes, ¿no? Porque pues si estamos negando la autoridad del Papa y comenzamos a condenarlo, incluso por allí he visto hasta predicadores católicos súper conocidos pues que le dan durísimo al Papa y lo han llamado hasta demonio. Entonces, ¿cómo primero salir de eso y qué consecuencias por ejemplo para nuestra para estar en comunión con la iglesia se puede ver afectada teniendo este tipo de pensamientos y de declaraciones en contra del Papa, los obispos, por todos estos temas que lo meten en esta agenda y que ellos pues lo pintan como macabro? Sí, es que ciertamente es macabro, hay elementos que son claramente macabros. Con respecto al Papa, que por supuesto es un tema muy delicado, yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, que yo mismo reconozco enteramente la legitimidad de la elección y por lo tanto del ministerio del Papa Francisco. Que en segundo lugar me opongo radicalmente a cualquier tipo de insulto, blasfemia, descalificación, o incluso rechazo global a la persona del Papa. Tercero, quiero decir que tal vez por mi formación que ha sido en ciencia, en filosofía y en teología, yo ciertamente sí quisiera que el Papa fuera mucho más preciso y podríamos decir mucho más coherente en el mucho de su enseñanza porque si vivimos tiempos de confusión, pues uno de los lugares donde uno quisiera encontrar una máxima claridad es en el magisterio de la iglesia. Pero dichas esas aclaraciones, debemos recordar que el Papa en los elementos cuestionables de la agenda 20-30 ha hablado con absoluta claridad. es decir, nadie podrá decir que el Papa en sus declaraciones más solemnes, más prístinas, ha sido ambiguo, por ejemplo, sobre el matrimonio entre hombre y mujer o, por ejemplo, sobre el derecho a la vida desde la concepción. en particular, una de las frases que yo más le admiro al Papa porque me parece supremamente bien estructurada y muy contundente, es cuando él más de una vez ha definido el aborto como contratar un sicario para que se haga un problema. Es una frase muy feliz, es una frase muy feliz. El Papa también ha hablado claramente en contra de cualquier forma de elitismo y eso incluye el elitismo político y el egoísmo de las grandes naciones ha puesto continuamente delante de nuestros ojos las necesidades de las masas olvidadas que él llama las periferias y ese claramente no es el modo de pensar de la Agenda 2030 aunque la Agenda 2030 habla de supresión de la pobreza pues al mismo tiempo está presentando una lógica que es de élite y de periferia y el Papa siempre nos manda a la periferia. Entonces el Papa sí ha hablado en favor de la Agenda 2030 pero en términos muy específicos concretamente en lo que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza lo que tiene que ver con el cuidado de la vida humana y lo que tiene que ver con la injusticia la patente injusticia que padecen enormes sectores de la humanidad por razón de la pobreza y la misma injusticia. Entonces para mí es muy claro yo quisiera que fuera más claro pero para mí es muy claro que no se puede meter al Papa dentro del grupo de los que simplemente aplauden la Agenda 2030 y la difunden. No. Uno quisiera que hubiera un mensaje más claro pero creo que las palabras son suficientemente claras. Voy a levantarme un momento pero voy a seguir escuchando y ya vuelvo a sentarme en este sitio. Listo. Claro que sí. Muchísimas gracias pues a todas las personas que se están conectando. Por acá veo a mi gran querido hermano y a su esposa Juan y Lucrecia. Muchísimas bendiciones para mis queridos hermanos también evangelizadores. Pueden seguir su canal. Por acá a todas las personas que se están conectando por favor recuerden siempre darle las tres acciones que es darle like comentar y compartir. Así que por favor denle like comenten y compartan y vamos a darle porque todavía pues a pesar de que tenemos media hora no le hemos dado la bienvenida real al padre así que vamos a escribir en los comentarios Dios lo bendiga Fray Nelson bienvenido vamos a escribir todos en los comentarios Dios lo bendiga Fray Nelson bienvenido padre yo quisiera saber verdad hasta cuándo porque por supuesto pues sí hay cosas que a veces nosotros vemos que ha dicho el Papa Francisco y pues a veces decimos wow no quedé como muy claro en lo que quiso decir otras veces pues podemos disentir completamente entonces hasta hasta cuál es el límite de uno como católico poder disentir diferir de lo que el Papa diga sin caer en pues una ofensa o sin caer en una práctica pues que nos llevaría ya pues al protestantismo o incluso que podría pues ser pena de excomunión ¿no? ya como ha ocurrido pues con algunos sacerdotes como ocurrió recientemente ¿hasta qué punto podemos decir mira yo estoy de acuerdo con esto con esto no pero qué otras actitudes me pueden llevar inclusive a una excomunión por referirme o hablar de tal manera sobre el santo pontífice bueno yo quiero aclarar aquí que nuestro objetivo y en ese sentido yo cambiaría un poco tu pregunta ok no es preguntarnos hasta dónde puedo disentir sí porque eso me hace recordar una anécdota Miguel Ángel de un padre que hablaba en un retiro de matrimonios entonces comentaba que que un cierto un cierto señor casado le preguntaba a él a este padre le decía padre ¿cuántas veces a la semana tengo que besar a mi mujer? es decir él estaba preguntando por el mínimo ¿no? como quien dice con que la bese una vez al mes o una vez al año el matrimonio sigue vivo no nosotros no debemos preguntarnos por el mínimo ok debemos debemos preguntarnos cuál es la manera la manera de estar unidos unidos al papa pero de tal forma que podamos servirle a él como cristiano que es y que tiene una misión pesadísima increíblemente pesada y cómo podemos al mismo tiempo aprovechar lo mejor de lo que él nos da yo quisiera ofrecer unos tres criterios primero hay unas líneas rojas que no debemos cruzar nunca y esas líneas rojas yo las he visto cruzar tú lo mencionabas ahorita las personas que básicamente niegan el magisterio del papa en bloque las personas que niegan la validez de su elección en bloque las personas que se declaran en desobediencia al papa en bloque una última que tristemente pues ha tomado cierta relevancia son aquellos que niegan incluso toda la obra del concilio vaticano segundo niegan entonces nos quedamos con la liturgia de Trento nos quedamos con el latín esa es la única salvación de la iglesia mira Miguel Ángel lo digo en todas partes yo amo el latín soy profesor de latín todos los días bendito Dios publico el santo evangelio en latín y en el mismo programa en español y en griego porque me parece que la gente tiene derecho a llegar al texto griego al texto original o sea yo no tengo problema con la lengua ni con la liturgia ni con el gregoriano pero llegar a esos extremos es decir convertir por ejemplo al latín o al gregoriano o a Trento como una especie de bandera para atacar al papa es ruin y es absolutamente contrario al espíritu de unión con la iglesia esas son las líneas rojas es lo primero que hay que tener claro segundo tenemos que tener claro que estamos ante un papa que tiene características filosóficas y teológicas muy particulares la verdad es que nosotros veníamos acostumbrados a una altura de lenguaje filosófico y teológico yo diría por lo menos desde Pablo VI y si uno salta que no se disguste conmigo Juan XXIII pero si uno salta Juan XXIII Pío XII era increíblemente riguroso en muchísimas cosas entonces es una altura de lenguaje este es un papa que muchas veces ejerce su magisterio a través de entrevistas respuestas espontáneas está en un avión le preguntan algo luego está en una audiencia improvisa un poco luego suelta una humilía sin leer un papel eso lo hacemos muchos sacerdotes y estoy seguro que si alguien estuviera grabando mis palabras todo el día y toda la noche también diría oye pero Fray Nelson cómo fue a decir esto ¿no? esto es lo que le pasa al papa también eso hay que entenderlo que él no tiene una expresión rigurosa ni tan coherente como la que han tenido otros papas y eso pues es lamentable y el tercer elemento que hay que tener en cuenta es que el afán el afán pastoral del papa que es tratar de llegar a los que no a los que están alejados a los que están olvidados a los que se pueden sentir excluidos pues eso hace que su lenguaje sea un lenguaje que estira estira las palabras a veces hasta el punto mismo de rompimiento por ejemplo la insistencia del papa que le ha salido varias veces en decir todos 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 pueden entrar en la iglesia eso en principio es cierto porque la misión de la iglesia es universal pero lo que a veces olvida nuestro querido papa es que las frases hay que completarlas por ejemplo todos son llamados a la iglesia para conversión para formación para santificación o sea hay un para hay un para que de llegar a la iglesia y él deja las frases incompletas de esa manera lo mismo ya en los principios de su pontificado cuando dijo si una persona es homosexual ¿quién soy yo para juzgar? por cierto en esa primera declaración el papa fue más claro que lo que yo acabo de decir porque él lo que dijo no tengo las palabras textuales ni las vamos a buscar ahora pero fue si una persona es homosexual y está buscando a Dios ¿quién soy yo para juzgar? por supuesto la prensa que esa es la otra presión mediática brutal que tenemos no tomó en cuenta esas restricciones semánticas y se lanzó a decir lo que se lanzó a decir entonces todos estos elementos que son característicos de un pastor con una formación teológica pues muy muy peculiar muy 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 diferente de lo que tenían otros otros papas pues marca muchas cosas según esos elementos tu pregunta es interesantísima entonces ¿qué tiene que hacer el católico? el católico debe leer las intervenciones del papa las debe leer desde la tradición de la iglesia ese es un primer elemento y aquello que esté en absoluta contradicción que hay algunos punticos en que uno podría detectar una absoluta contradicción con la tradición de la iglesia pues entonces uno tiene que decir mira yo me quedo con el camino que recorrió la iglesia pero yo les puedo garantizar como persona que ha tenido la ocasión de recibir una formación teológica amplia tú lo sabes yo soy doctor en teología fundamental he tenido toda una vida de docencia para la gloria de Dios yo te puedo decir van a ser solo puntos muy específicos y sucede una cosa muy curiosa y es que en muchos de esos puntos específicos el mismo papa ha cambiado de postura y no es algo que uno desearía pero ha pasado y voy a describir un solo caso un solo ejemplo para que veamos en qué consiste esto de interpretar al actual papa a la luz de la tradición de toda la iglesia los dos mil años el papa firma un documento que se llama Viduchia Supplicans que se publicó en diciembre del año dos mil veintitrés para gran escándalo de muchos de nosotros y para gran dolor de muchísima gente somos muchísimos los que hemos sufrido con ese documento y vemos el daño que hace ese documento el título el título del documento es bendición de parejas en situaciones irregulares ese es el título no es un pie de página es el título pero luego meses después en una entrevista el papa dice no se bendice la unión se bendicen las personas sí a ver ninguno de nosotros es tonto nosotros sabemos que hay una contradicción ahí tú no me vas a decir que estás bendiciendo la pareja y no estás bendiciendo la unión bendición de pareja no es bendición de esta persona y esta persona es bendición pues finalmente de la unión de la relación claro de la relación entonces ¿qué estoy diciendo con esto? que en puntos así como ese puntos como ese que no son tan numerosos como quieren hacer ver algunos enemigos del papa en puntos así como ese uno se tiene que quedar con lo que ha enseñado la tradición de la iglesia sin dejar de orar por el papa Francisco sin dejar de reconocerlo con él como lo que es y sin dejar de defender los puntos positivos que es lo último que quiero decir porque me causa inmenso dolor que el señor para mí es el señor el que nos ha concedido este papa Francisco con los defectos que pueda tener y nos ha puesto el dedo en la llaga en muchos muchos elementos incluso con palabras así como habla él muy informales porque es demasiado informal o sea cuando él viene a decir que no voy a repetir aquí la palabra que hay mucho vamos a traducirlo aquí como afeminamiento esa fue una de las últimas sí cuando él dice hay mucho afeminamiento que él utilizó la otra palabra en seminarios o entre el clero o en el Vaticano mira a pesar de la informalidad él está poniendo el dedo en la llaga ahí claro y cuando él nos dice a los sacerdotes y nos dice bueno yo no soy obispo cuando él dice a nosotros los sacerdotes y cuando dice a los obispos dejen de ser príncipes dejen de encerrarse en sus curias preocúpense del pueblo que está sufriendo y que no tiene una esperanza yo te puedo decir estimado Miguel Ángel por el servicio misionero que yo he prestado esas palabras son muy oportunas porque uno dice no pero pero qué repetición la que tiene él con ese tema mira lo repite porque sigue siendo necesario y así con muchas otras cosas yo saqué una pequeña serie no me acuerdo ahora tres, cuatro videos saqué una pequeña serie en mi canal de YouTube una serie sobre los elementos positivos que nos ha dejado el Papa Francisco y me salió una amplia lista por lo menos quince elementos positivos entonces el que quiera ser católico pues si va a ser justo con los dones de Dios pues tiene que reconocer al mismo tiempo que así como hay limitaciones y hay cosas en las que uno tiene que decir amado Papa Francisco en esta no te siguen pero son puntos punticos así como uno tiene que decir eso así también uno tiene que reconocer mira Papa Francisco gracias por esto esto, esto, esto y mucho más y mucho más un último ejemplo que quiero dar con su praxis el Papa ha mostrado dos cosas que son tan necesarias en toda la iglesia una sobriedad de vida que es característica de los mejores jesuitas sobriedad que significa una especie casi de repulsa a todo lo que sea lujo excesiva comodidad cosas de esas es un hombre espartano es un hombre es un hombre parco es un hombre sobrio ojalá en la iglesia calara ese ejemplo porque la iglesia así como hay mucho afeminamiento también hay muchísimo lujo por todas partes entonces así como él practica eso el amor que él tiene por una vida sencilla y por la cercanía con los pobres no es ninguna pose yo te comento Miguel Ángel yo estoy llegando hace pocos días estuve haciendo prestando un servicio misionero en Argentina estuve en la parroquia en el barrio Flores el famoso barrio Flores de Buenos Aires que es el barrio natal prácticamente de Jorge Mario Bergoglio y la gente comentaba mire es que él es así es que él es desde siempre claro desde siempre y yo digo ¿por qué no? sí que tiene limitaciones pues sí sí las tiene y hay otros que han cometido errores a mí me ha tocado también escrutar algunos elementos de la teología de Benedicto al que admiro con todo mi corazón y yo te puedo decir en este momento dos, tres puntos que no es nuestro tema hoy dos, tres puntos cuestionables o incluso para contradecir de Benedicto entonces dejemos el escándalo dejemos esa actitud que no lleva a ninguna parte y más bien pensemos como a través de un auténtico espíritu de oración y de comunión podemos ayudar a que nuestra iglesia como tal sirva sirva para el evangelio y sirva a los más necesitados excelente padre voy ya que nos queda poco tiempo padre quiero pues cambiar un poco o radicalmente el tema porque creo que pues hasta acá pues hemos expuesto de manera brillante pues cada una de las respuestas quiero hablar de un tema de hecho fue hace algunos años que yo escuché un audio de usted pues hablando sobre un milagro eucarístico o algo que le sucedió algo así creo que fue en Paraguay una experiencia que vivió porque pues una vez hablando también con un sacerdote en España él me dice que él hizo como una como una encuesta ¿no? o sea al final de la misa pues entregó como papelitos preguntando que quienes de los presentes creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía pues y él se sorprende y se pone triste porque me dice Miguel más del 90% de las personas que estaban en la misa no creían o no sabían o no tenían el conocimiento ¿no? y entonces eso lo vemos también mucho dentro de de las misas que la gente pues va a comulgar como si fuera a recibir cualquier cosa ¿no? y a veces vemos abusos litúrgicos y cosas muy muy tristes ¿no? y por allí se hizo viral no sé si vio un video creo que eran unos 15 años o algo así una celebración y la chica se saca la hostia como con una cara de asco de desagrado y eso salió como en video ¿no? y cosas así las vemos muy a menudo o sea gente dándole quitándose un pedacito de la hostia y se la da al perrito y cosas así tan terribles ¿no? entonces ¿por qué también se ha perdido la fe en lo más grande y en lo más sagrado que tenemos nosotros los cristianos los católicos que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía y pues si le gustaría pues como compartir esa experiencia que el Señor le permitió vivir gracias hermano tocas un tema tan sensible que realmente uno solo quisiera llorar callar y esa presencia pero hay que hablar hay que hablar sobre esto y yo quiero empezar por nosotros los sacerdotes quiero empezar por nosotros los sacerdotes porque nosotros decía el santo cura de Ars nosotros somos una creación del amor de Jesucristo los sacerdotes y estamos llamados a ser en toda nuestra vida no solamente en la liturgia sino en toda nuestra vida estamos llamados a ser una expresión de ese amor de Cristo con todas sus características de sinceridad de de pureza de bondad de de donación y claro cuando uno piensa que el sacerdote es un regalo del amor de Cristo automáticamente y te lo digo yo como sacerdote uno se siente no solo indigno sino incapaz una vez que uno se siente incapaz como me pasa a mí porque uno ve un poquito lo que es la misión del sacerdote uno se siente incapaz una vez que uno reconoce esa incapacidad quedan dos caminos un camino es vivir en un estado de continua conversión apelar con frecuencia la misericordia divina buscar el sacramento de la reconciliación tratar de formarse es decir el camino empinado ¿no? el camino de la puerta estrecha el otro camino pues es convertir al sacerdocio simplemente en un oficio en un oficio algo así como si el notario tiene que ir a su notaría poner unos sellos poner unas firmas a mí me toca pararme frente a un altar y decir el Señor esté con ustedes convertirlo en un oficio sobre esto han hablado con mucha elocuencia especialmente el Papa Pablo VI el mismo Papa Juan Pablo II yo recuerdo con amor un jueves santo que pude concelebrar con el Papa Juan Pablo II junto a centenares de sacerdotes y recuerdo esas cartas de San Juan Pablo II a nosotros los sacerdotes yo sentía Miguel Ángel y todos los amigos queridos yo sentía que el Papa nos hablaba como si estuviera arrodillado en su oratorio privado y desde esa actitud de adoración a Cristo nos enviaba una carta y esos eran para mí esos documentos entonces uno tiene que tomar una opción o el sacerdocio es mi camino de servicio de inmolación y de santificación o el sacerdocio se convierte en un oficio más lamentablemente pues se da mucho el segundo caso sin entrar aquí a juzgar a nadie en particular pero se da mucho el segundo caso o sea que el primero que muchas veces pierde esa fe o por lo menos la encierra como en una nevera es el mismo sacerdote nos falta predicar con ardor nos falta predicar con fuego sobre esa presencia de Cristo para mí es un gran consuelo las noticias que nos llegan a este respecto de los Estados Unidos de América por estos días lo vi se está celebrando lo que no se celebraba en Estados Unidos hace no sé cuántos años pero son como 40 años o más no se celebraba un congreso eucarístico es impresionante ver más de 50 mil personas en Indianápolis en un estadio postrados adorando a Jesús cantándole su amor entregándose a él eso es algo supremamente hermoso ese tipo de cosas hay que hacerlas y hay que decir algo que esas cosas no se hacen solas eso no se hace solo detrás de eso hay obispos sacerdotes religiosas misioneros catequistas padres de familia que están uniéndose para precisamente proclamar su fe y avanzar en la fe ayudar a que otros avancen también en la fe entonces la falta de esas de esas acciones y de esas predicaciones pues hace que suceda lo que ya denunció el Papa Benedicto tú recordarás seguramente no sé en qué punto de tu de tu vida cristiana podías estar ahí el Papa Benedicto como faltando uno o dos años para el momento de su renuncia que fue en el 2013 él proclamó el año de la fe y una frase que me quedó grabada y que se me repite de vez en cuando es que decía el Papa Benedicto no demos la fe por descontada la fe no es una posesión que uno pueda decir imperdible y que ya con esto nos quedamos y ya la tengo como el que recibe por ejemplo una esmeralda la encierra en una cajita y ya la tengo ya la tengo no, la fe no es eso la fe es una realidad viva es un don que no cesa de brotar del corazón de Dios como regalo para nosotros pero también es una tarea que no cesa en nosotros entonces tenemos que trabajar en eso que Dios en su misericordia algunas veces hace regalos eso también hay que decirlo en mi caso pues esto sucedió el 5 de mayo del año 2018 estaba yo celebrando la Santa Misa en la conclusión de un encuentro bellísimo con la renovación carismática en Paraguay y bueno a mí me conmueve y me humilla tener que decir esto me humilla pues por mis pecados pero yo experimenté en el momento de la consagración yo tenía la hostia sobre mi mano y experimenté como en el momento mismo de las palabras de la consagración la hostia se llenaba de temperatura es decir se calentaba sin ninguna explicación en un momento que cerré mis ojos la sensación que tuve que es para mí lo más conmovedor que probablemente haya vivido como sacerdote lo que yo sentía era la presencia de una mano humana que me tocaba mi propia mano mi propia mano entonces es un regalo es un regalo es decir yo no he hecho nada para merecer eso yo diría que más bien yo he obrado en contra de todo lo que Dios me ha regalado por su bondad a mí es un puro regalo pero yo digo más allá de esas experiencias que Dios las da cuando quiere y a quien quiere y uno nunca las merece más allá de eso la fe de la iglesia es perfectamente clara a este respecto y sobre todo miremos algo como todo don de Dios el don de la presencia real en la Eucaristía es por nuestro bien dicho de otra manera Dios no gana nada con eso más bien como dice la expresión tradicional en castellano cuando el Santísimo está expuesto está expuesto expuesto a que nos burlemos de él expuesto a que lo profanemos expuesto a nuestra indiferencia pero lo que nosotros queremos como católicos es que él esté expuesto a nuestro amor o sea que respondamos con amor al amor de él ese es el deseo ese es el propósito muchas gracias por abrir este espacio para compartir esta experiencia y por favor que todas las personas que nos estén escuchando se tomen en serio el amor de Dios porque como han dicho tantos predicadores y yo debo repetir hoy no se nos olvide que Dios no nos amó en serie como se hacen carritos en una fábrica sino que nos amó en serio nos amó en serio hasta la sangre hasta la muerte y por eso también la carta a los hebreos dice atención que ustedes no han llegado hasta la sangre en su testimonio por la fe yo creo que esa admonición nos viene muy a tiempo en los tiempos en que estamos wow que hermoso poder revivir esa experiencia padre porque pues si profundamente me conmovió cuando lo escuché por primera vez y pues que nos sirva a cada uno de nosotros al momento de estar frente al señor y poder recibirlo espero que pues esto pues lo puedan también compartir a muchas personas que pues también necesitan escuchar de cada una de las palabras de nuestro querido hermano el padre Brian Nelson Medina padre ya estamos ya para finalizar la hora y para respetar también pues sus tiempos y su espacio para finalizar podría ser una oración pues para todos los que estamos acá y para los que luego van a ver esto en diferido con el mayor gusto con el mayor gusto padre celestial que has enviado al mundo la palabra de verdad y el espíritu de santificación padre celestial que estás en la fuente más profunda y también en la meta más alta y anhelada de nuestro ser mira con piedad a tu pueblo particularmente te pedimos por el papa por los obispos por nosotros los sacerdotes necesitamos una renovación profunda de nuestros corazones con la fuerza de tu gracia que sólo tú puedes darnos con la fuerza de tu palabra con la gracia de tu espíritu míranos con misericordia convierte nuestros corazones a ti y haz que esos corazones nuestros incendiados y al mismo tiempo agradecidos puedan llevar el contagio saludable del evangelio a todas las naciones como nos lo mandó tu hijo jesucristo toma ahora mi mano padre esta mano que tú ungiste hace más de 32 años el día de mi ordenación sacerdotal toma esta mano para bendecir a migel ángel para bendecir a los hermanos hermanas que se acercan en este momento y siguen esta transmisión en directo y también a todos aquellos que en el futuro según tu voluntad puedan recibir estas palabras la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre amén amén padre muchísimas gracias de verdad que pues para mí y estoy seguro que para todas las personas que están acá conectadas y para las que luego van a ver esto en diferido pues esta transmisión ha sido de gran bendición y estoy seguro que ya está empezando a dar frutos de verdad que para mí padre y se lo vuelvo a repetir para mí es un honor tenerlo acá y pues ponerlo así sea en virtual poder conocerlo y hablar así como estamos pues es muy bonito para mí porque pues sé de dónde vengo y de dónde el Señor me ha sacado y me tiene acá es muy grato para mí tenerlo acá en mi canal así que pues padre aquí cuenta con un hermano cualquier cosa estamos a la orden por acá en Bucaramanga yo vivo acá en Bucaramanga en Colombia así que si pues en algún momento está por acá no dude en escribirme y pues para saludarlo y pues y charlar un rato gracias gracias Manuel hasta pronto de nuevo bendiciones para ti para todos los que amas amén chao chao gracias